Hola amigos, les saludamos en esta mañana, hermosa de jueves. Y miren, nos encontramos acá en un lugar que se llama Reno Nevada, amigos. Miren, así está de precioso. Miren, tiene un río hermoso acá. Miren qué precioso río que tiene, amigos. Es un río grande, que usa al otro lado también. Y miren cómo está de personas acá. Muchas personas han venido para disfrutar del río. Miren, ahí cargan sus teomáticos para meterse al agua. Miren, así es de que miren, amigos. Vienen familias a disfrutar del río. Miren qué precioso. Miren, allá está una familia completa. Miren qué lindo, amigos. Miren, amigos, cómo disfrutan acá este hermoso río. Miren, así es de que desde acá, amigos, desde acá les mandamos saludos. Miren qué precioso está acá el río. Este es un parque, amigos. No sé qué tan grande es para allá, pero vamos a tratar de caminar un poquito. Miren, así es como está. Ahí hay un puente para poder cruzar de un lado al otro. Miren. Qué linda los niños, ¿no? Miren, así es como está acá, amigos. Miren qué precioso está este parque. Es un parque muy, muy lindo. Miren, aquí pasa una parte del río. Miren, allá hay más espacio del parque. El parque es grande, amigos. Miren, ahí están los... Miren. Así es de que... Miren, así está de lindo este lugar, este parque, amigos. Miren, así es como está. Este pedazo, esta parte ahí se llama Bárbara Bennett. Una mujer que fue influencia. Acá, miren. Ahí dice Bárbara Bennett Park. Así es de que... Miren, miren. Miren, así es como está el parque. Miren. Miren ahí todo como está. Miren, amigos. Ahí está el río. Miren, ahí tiene negocios a los lados. Miren. Miren, miren cómo está todo el parque acá, amigos. Está muy, muy, muy hermoso. Muy bonito este parque. Miren. Miren. Se ve que... De acá, amigos. Miren. Precioso este parque, amigos. Miren aquí. Es otra parte de acá del parque también. Vamos a caminar acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Aquí hacen este... Actividades en la noche. Miren, amigos. Ahí están los sonidos. Miren. Ahí están. Miren. No sé cómo se llama este lugar. Pero miren. Ahí es donde hacen conciertos. O no sé... O no sabemos qué hagan. Pero miren. Ese es el estudio. Así de que... Miren, amigos. Así es. Así es como está. Miren. Ahí sigue el río allá para allá. Ahí va para allá. Río, amigos. Miren. Miren. Aquí viene... Les dije que el río estaba dividido en dos secciones. Pues miren. Aquí está otra sección. Miren, amigos. Miren. Qué lindo está acá. Miren. Aquí hay otro puente. Miren. Ahí va un caminito para caminar todo por ahí, amigos. Pero vamos a ver nosotros acá por este lado de la ciudad. Miren. Allá está un letrero que es el único que he mirado que diga que es acá. Reino Nevada. Miren, amigos. Miren. Así está de precioso río. Miren. Así es de que, amigos. Miren. Sí. Así es. Como está el río, amigos. Así es de que. Miren. Andamos paseando. Está en la ciudad de Reno Nevada. Miren. Miren. Como he venido a pasear. Tengo amigos. Miren. Como está acá. Miren. Miren. Ahí está una mamá con su niña. Miren. La niña jugando en el agua. Y la mamá. En su Facebook. O su Instagram. Así es de que. Miren, amigos. Miren. Sí. Aquí hay restaurantes. También miren aquí. Aquí al lado del río. Lo que significa que en la noche aquí se pone buenísimo. Miren. Así. Vamos a ver allá que venden. Oh, miren. Ahí hay patronos bañándose. Para que vean que también. Se bañan. Ahí en el río. Miren, amigos. Están bañándose. Muchachos. Bañándose. Miren. Miren. Están bañándose los pobres. Ahí van pasando el río bravo. Ahí los va a agarrar la migra. Así que amigos. Los viajales. Les damos saludos. Miren. Así está. De hermoso este lugar. Miren. Se ve que. Así está. Miren. Se ve que miren. 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 Ellos se andan divirtiendo. miren así es como está acá miren esta es como una plaza amigos aquí este se reúnen miren estas son así es como como está miren este lugar miren si es de que desde aquí amigos nos encontramos paseando en este lindo lugar miren desde acá les mandamos un saludo huele mucho a a marihuana aquí miren este parque está está bien lindo allá es el área donde están trabajando ya no vamos a ir allá miren así es de que miren así está de de precioso este lugar amigos miren esta esta iglesita antigua está en la primer calle es una es una antigüedad así de que miren ahí están así de que vamos a dejar hasta aquí este video amigos y nos vemos en otro tiempo vamos a caminar un poquitito más un minuto más solo quiero grabar algo miren aquí esto se llama West Street Plaza miren la iglesita antigua miren así está la ciudad muy hermosa está muy bonito esta ciudad amigos cargó hambre quiero ir a ir a comer también vamos a buscar algo para comer miren así como como está amigos estamos en la West First Street y la North Arlington así es miren aquí estamos del otro lado de la calle miren el parque es grande grande así es de que vamos a esperar la luz para cruzarnos así de que amigos muy bien así así está muy linda la ciudad acá miren así así está miren así miren así es como está la ciudad acá miren amigos miren ahí hay personas que se bañan porque este lugar se puede bañar uno miren así es de que amigos desde acá les mandamos salud y nos vemos en otro video chau